Shorty ya no está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no creí en el amor Yo fui el estúpido que la odió Y ahora está pirriando Solo me dejó Ya no está pa' mí Toda nosotros dos quedamos de mí Qué pena pa' mí Porque si fuera por mí ya te estuviera aquí en mi cama ¿Qué me pasó? Mi culpa se ha odiado Qué pena pa' mí Seguí tú me dejó Y ahora se ve mejor Ella me ve feliz pero sin corazón Esta noche me hace falta tu calor Mami yo sé que cometí un error Ya viste esto ahí, te ves bonita Esta pera soledad no se me quita Porque en mi cuerpo te necesita Shorty ya no está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no creí en el amor Yo fui el estúpido que la odió Y ahora está pirriando Solo me dejó Ya no está pa' mí Ya no está pa' mí Lo de nosotras Lo de nosotras Lo de nosotras Lo de nosotras Lo que da Miami Que pena pa' mí Porque si fuera por mí ya te estuviera aquí en mi cama ¿Qué me pasó? Por mi culpa se odió ¿Qué me pasó? Ya no está pa' mí La noche, la noche, la noche, la noche, la noche en Miami ¿Qué fue la mami? Porque si fuera por mí ya te estuviera aquí en mi cama ¿Qué me pasó? Por mi culpa se odió ¿Y si te dicen que no te quise? Es un tiro, mami, ya no hace falta hablar de más ¿Y si te dicen cicatrices? Yo te las puedo curar Pero sé que al final ya no está pa' mí Lo de nosotros dos quedó en Miami ¿Qué pena, mami? Porque si fuera por mí ya te estuviera aquí en mi cama ¿Qué me pasó? Por mi culpa se odió Y ya no está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no creí en el amor Lo fui la estúpida que la odio Y ahora está peleando Solo me dejó ¿Qué pena, mami?